En Barcelona se va a bailar Mucha bachaca, el PSN es sensual Que me mandó ahogando Yo por ser un buen caballero De mi mente de callar Y ahora voy a revelar Lo que me han discutido A mí me han regalado Me regaló una asesina Una asesina que mata el amor Con un secreto veneno De mis tormentos Viste este peor Y tu eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra Me quiero ver Esta vaina sigue cariño Con Woody y Nora Boy se ve Baby Oh my god Ay 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos los días La noche a la estrella Y ya está muy frío Porque aquí se debe Hacer otro día ¡Gracias por ver el video!